¿Qué pedo, vírgenes del YouTube? ¿Cómo están? Feliz año nuevo a todos ustedes, espero que lo hayan pasado muy bien con su familia, les hayan dado muchos abracitos y todo eso. Bueno, ¿qué me trae aquí? Hoy es muy sencillo. Ayer estuve buscando una guía para ir a buscar algo que se llama los Grigris, que son para que yo termine una de las partes de las quests de Recipe of Disaster y no encontré ninguna guía en español bien que me haya gustado para hacer esto rápido. Así que vi varias y aparte debo quedar un chingo de vueltas y quiero evitarles eso. Así que recuerden que estoy intentando hacer contenido para complementar todo lo que ya existe. No tiene caso que vuelva a hacer como que otras cosas. Cuando hay canales muy buenos como el de Hugo Zilla, véanlo, como el de L.Pipe me parece que es, que son gente que le ha dedicado mucho tiempo a ese canal, merecen que los vean. Están muy buenos, véanlos. Pero no encontré esto, así que hoy les traigo una guía en español de cómo conseguir los Monkey Grigris en una sola vuelta y lo más rápido posible, que a mí de verdad me caga tardar mucho tiempo. ¿Qué vamos a necesitar llevar? 5.000 moneditas para comprar los envases de esto. Un equipito cagado para matar, pero que puedas matar a monos nivel 88. Dos Stamina Potions, una Super Antipotion o Antipotion y una Prayer Potion. Digo, para de verdad solo ir y dar una vuelta. Mientras tanto, nos dirigimos a nuestro destino. Tenemos que ir a Ape Atoll. Ape Atoll, no sé cómo se pronuncie, pero ya saben dónde tenemos que ir. Tenemos que ir a aquí. Tenemos que ir aquí, a la isla donde hicimos Monkey Madness 1 y seguramente 2 también. Entonces, para esto tenemos que ir a Alkaharit a buscar al vato que nos va a llevar. Dos opciones, vayan a Lumberditch, es gratis el teleport. Caminen a Alkaharit, 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 como se pronuncie. Y nos vamos aquí con la Transportation o número 2, con un Ring of Dwelling. Vengan a Duel Arena y caminen todo lo de acá y bajen hasta el Transportation. Vamos para allá. Click derecho, Glitter, a este gallito y nos vamos a Taquipriul. Y aquí, pues ya saben, tenemos que bajar esas escaleras dos veces. Bajamos las escaleras dos veces. Pero si ya saben todo este desmadre, pues vayan directo a la isla y ahorita adelantenlo hasta donde vean que ya estoy ahí convertido en un chango. Ya saben con este condaero, Travel, ya sabemos que nos tiene que vendar, nos tiene que llevar a otro lado, pero no quiere que veamos, no hay pedo. De aquí llegamos, le damos a Wader. Wader nos lleva a otro lugar, donde vamos a encontrar a Lubdo. Lubdo nos va a llevar a otro lugar, que es la isla de Apeatl. Apeatl, aquí, recuerden ya, se ponen su cochinadita esta, su Grigri. Deben venir, si no tienen esto es porque por eso están viendo esta guía. Deben tener solo el Karamja Monkey Grigri. Se lo equipan, hacemos un changuito bien bonito. Y nos vamos a ir sin ningún pedo, ya saben, toda la parte de acá. Pasamos el símbolo de Dungeon, el símbolo Arbolito, entramos acá y queremos llegar aquí, a la General Store. ¡Vamos por allá, bebés! Recuerden traer su, sus estamina. Yo de hecho creo que con todo, como traigo carga con todo y el Gracie Fruit, voy a necesitar ahí dos, tres traguitos de Stamina Potion. A mí me molesta ver que baje mucho, así que vamos a tragarla de una abeja, de una abeja reina. Nos movemos, nos movemos por aquí, por aquí, por allá, bla, bla, bla. Aquí pues ya no deben tener pedos con nada. Y llegamos aquí. Recuerden estar hechos chango porque, si no, los meten a la cárcel y luego un pedo salir de ahí, como en cualquier cárcel de cualquier parte del mundo. ¡Mawdfuckers, a monkey wish to pass! Ya, me lo puse ya, para entender a todo el pedo. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Queríamos ir al... Aquí está, a esta chingadera. Entonces, tenemos que hablar con un chango que vende cosas. Que es este gallito de acá. ¡Tuhap! ¡Tuhap! Pero, ¡tuhap! Vamos con Tuhap, le damos trade. Y vamos a comprar tres de estas madres. Cada una vale... Mil coins. Entonces, vamos a comprar... Una... Dos... Tres de estas madres. Muy bien. Ya que tenemos tres de estas chingaderas. Tenemos que conseguir los huesos de los monos que van adentro. Para eso, vamos a venir a esta parte de aquí arribita. Y vamos a escalar este muro que está aquí. Estas escaleritas. Aquí lo escalamos. Chévere, chévere. Y subimos. Súper. Ya que subimos acá, vamos a cruzar este puentecito. Nadie nos va a hacer nada porque somos unos changos. Igual que ellos. Pero necesitamos los huesos de este gallo o de este gallo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, vamos a sacar nuestro player. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos el de Fletch. El de Ranger. Nos equipamos nuestro equipo. Pam, pam, pam. Y ¡pum! ¡Toma, chamaco! Salen corriendo vueltos madre a matarlo. ¡Oh! ¡Toma esto! ¡Muere! ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh, maldito! ¡Sí! ¡Oh! Después de eso, pues ya agarran sus... Sus monos. Sus monos. ¡Ah! Agarran sus huesos y huyen. Huyen un rato. Se van por otro lado. Quitamos ya que estemos libres. Esto para que puedan seguir caminando y tengan que volver a convertirse en mono para poder seguir pasando por todo el rollo. Nos convertimos en chango otra vez. Regresamos. Nos pasamos por aquí como si nada hubiera pasado. ¡Oh! De aquí le dicen. ¡Oye, brother! ¿Viste al humano que estaba aquí? ¡No, no mames! Se puso muy loco y mató a mi cuate. ¡Ah! Apareció. Revivió. ¡Oh! ¡Virgen santa! Y nos vamos. No es cierto. Eso no tiene que serlo. Miren para acá. Cruzan todo esto y van a bajar aquí. Aquí dice que hay un banco según el mapa. Yo estoy bien pendejo y nunca lo encontré. Así que por eso traigo todo. Después de eso, tenemos que venir aquí y matar a uno de estos gallos. Aquí, pues, somos changos. No pasa nada. Sin embargo, aquí en esta parte hay un prayer. Pueden rezar antes ahí al dios chango. Y aplicamos la misma. Así ponemos melee. Y ¡Pum! Toma chango tu banana. Toma esto. ¡Oh! Y todos los van a querer atacar. Pero ustedes tienen prayer ilimitado. ¿Por qué? Porque miren. Miren acá. ¡Uhú! No pasa nada. X. ¡Listo! Después de que lo maten. Agarran sus pinches. Vuelven a rezar. Por seguridad. Igual y quieren estar más relax. Vengan aquí. Se esconden junto a este chango patrón. Y hacen lo mismo. Se ponen su changuito. Ven como ya estamos envenenados. Bueno, tomen su... Su esa madre. Y listo. Estamos listos. ¡Uh! Nos vamos. De aquí nos vamos a ir para... El sur. A las escaleras de aquí. Ya tenemos dos huesos. Muy bien. Subimos. Salimos por acá. Saludamos a todos. Ya saben. ¡Ah! Pinche humano. Vino acá. Echar desmadre. ¡Qué culero! Venimos a las escaleras del este. Bajamos. ¡Piu! Abrimos esta onda. ¡Piu! Bajamos aquí. Y aquí vamos a encontrar a los zombies. ¡Oh! Zombies. Y hacemos la misma onda. Estamos listos. Preparados. Awech. Simón. Ya está. Podemos poner nuestro mil. Ponemos nuestro mil y protect. Equipamos nuestra arma. Y ¡Pum! ¡Toma! Ni te lo esperabas. Y ahora sí. Como dice el dicho. Toma chango tu banana. ¡Listo! No pasó nada. Take monkey bones. Y ya así con mil y regresen. Regresen. Regresen sin miedo. No les va a pasar nada. Subimos. Salimos. Así como están. Porque en el otro tutorial. Este. No. Que tienes que salir de ahí. Y recuperar tus estatus. Y la chidiada. Y mil cosas. Easy prey. Llegamos por acá. No pasa nada. Cargamos nuestro prey. Vamos por acá. Respondemos. Apagamos todo. Esperamos tranquilamente. Y. Chango. Vámonos. Ya está. Como si nada. Ya que tenemos nuestros tres bones. Nuestros tres bones. Con nuestros respectivos tres cositos estos. Vamos a regresar. Por donde venimos. Yo prefiero regresar corriendo. La verdad. Me da mucha hueva el tema de. Ir otra vez a no sé dónde. De agarrar cuanto pinche avión hay. Y que por aquí. Por allá. Aparte que siendo chango. Corres bien rápido. A ver esta pobrecita. Si. Open the door. A fucking monkey wanna go. Pum pum pum. Nos abajo. Y ahora queremos ir. Aquí. Al. Dungeon. Recuerden siempre mantener. Viva. Vivo su madre para correr. Le vamos a llegar. Y ahora tenemos que ir con el vato. Que. En monkey madness. Uno. Nos hizo. El grigri que tenemos puesto. Así que aquí. Pues ya se la saben. A correr. Todo el camino. Y llegamos. Aquí. Pues ya no va a haber derrumbes. Ya no va a haber nada. Nos encontramos con. Sukunot. Hablamos con este gallo. Le decimos. La opción número dos. Can you make another monkey talisman. O sea. Si puedes hacer otro. Otro talisman. Ah mi nariz. Que si puede hacer otro talisman de monos. Le damos. Esa. Y te voy a decir. Sí. A huevo. ¿Estás seguro? Y tú dices. Pues. Sí wey. Pues. Camino un chingo. Y te vas a hacer una travesía para esto. Y me estás preguntando. Say very well. Bring me the recurrent materials again. And I will prepare for you another one. O sea. Que básicamente le demos lo que conseguimos. Para que haga otro. Continuamos la conversación. Agarramos uno de los monkey talisman. Le damos. Le damos use. Ah. Quiero ser un mono por siempre. Use. Se lo damos. Dice. You. Hansuk. Perfecto. Ya se lo dimos. Excelente. Está bien feliz. Ahora dame los. Los. Huesos. Le damos use. Pónganse vivos acá. Use. No vayan a poner. Buri. Y los entierren. Y van a tener que hacer todo otra vez. Y que hueva. Y se los damos también. Se los das. Excelente. Te voy a decir unas bolas penejadas. Va a hacer una animación bien. Bien chidori. Pum. Y ahí está. Ya tenemos nuestro primer talisman. Hablamos con él. No se se olvide todo pendejo. Hablamos con él. Le damos opción dos. Puedo hacer un talisman. Sí, sí, sí. Blah, blah. Decimos que sí. Toma esto. Quiero las cosas. Y ahora sí. Use. Se los damos. Va a decir excelente. Ahora dame otros. Dame otros huesos. Use. Se los damos. Excelente. Va a hacer otra animación. Otra vez. Pum. Toma chamaco. Y ya nos dio el segundo talisman. Que es el de ninja. Y tercer talisman. Hablamos con él. Puedo hacer otro talisman. Le vamos a decir que sí. Pam, pam, pam. Chuchuchu. Blah, blah, blah. Le damos use. Usamos sobre él. Nos va a decir que está muy padre. Excelente. Nunca había visto uno de estos. Use. Reanimación. Pum. Vámonos. Y nos dio nuestro tercer talisman. Aquí tenemos ya los Grigris. Gorilla Grigri. El Ninja Monkey Grigri. Y el Zombie Monkey Grigri. Los tres Grigris que necesitamos para hacer nuestra juez de Recipe of Disaster. Y después de esto, pues ya solo mágicamente nos vamos a algún otro lado. Bien malco. No trajiste nada para teletransportarte. Estás pero bien pendejo. Bravo, idiota. Pero bueno, me despido de ustedes siendo un pequeño mono. Mono normal. Siendo mono gorila. Uh, mono gorila. Ahí se ven. Mono ninja. Ninja. Me despido de ustedes siendo un mono zombie. Ya se la saben. Espero les haya gustado la guía. Si no les gustó, déjenme su dislike. Que es como un like de los haters. Si les gustó, déjame el like. Si quieres alguna otra guía en español que no hayas encontrado, se te haya complicado. O quieres dejar la referencia, adelante. La caja de comentarios está abierta para todos ustedes. Próximo video seguramente va a ser. Maneras de hacer dinero. No rápido. Porque aquí en este juego siento que nada es rápido. Pero sí más rápido que normal. Maneras de hacer dinero o los mejores ítems para hacer High Alchemist. Para que puedan ganar una lana mientras entrenan. Nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima semana. ¡Nada! ¡Suscríbete al canal!